Y seguimos aquí en Explosión TV y tenemos hoy la visita de Miss Body Cantina de Armojito. Aquí estamos con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué me cuentas de ti? ¿Cómo te fue en el concurso? Pues me está yendo muy bien, aprendiendo y contenta de poder concursar. Siempre me gusta todo lo que se trata de modelaje, entonces pues sí, feliz, contenta. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Pues me encanta leer, me encanta bailar, me encanta cantar, todo lo que se trata, con todo eso me encanta. ¿Y qué estás estudiando? Pues ahora mismo estoy en el grado 11, estoy pasando ese grado y pues sí, todavía no hagas, pero pronto sí. ¿Y qué te gustaría estudiar cuando terminara la escuela? Pues, no, quiero ser azafata, me encanta viajar y todo eso. ¿Y cómo te conseguimos tus redes sociales? En Facebook tengo mi página Miss Body Cantina y Naranjito 2022, ahí me pueden encontrar. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Explosión TV. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos en Explosión TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!